¿Qué me gustaría que cuando alguien ve mi obra sintiera? Pues sencillamente el placer que siento yo cuando veo algo interesante que amplía mi horizonte estético. Yo disfruto muchísimo viendo exposiciones. Es un placer, es una maravilla, hay que saber disfrutarlo. Por lo menos darte la oportunidad de ir a verlo y apreciarlo. Los bodegones gritan en el mercado hasta con certeza. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá lo que no tiene juicio. ¿Qué será que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que lloran los profetas en mi agrado, que están en la romería del mutilado, que están en la fantasía más infelices, que no viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos en todos los sentidos? ¿Qué será? ¿Qué será que no tiene certeza ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá lo que no tiene juicio? ¿Qué será? ¿Qué será que todos los avisos nos van a evitar? Porque todas las visas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos se van a encontrar, porque todos los niños sabrán desafiar, y todos los vecinos se han de encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver a que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá lo que no tiene juicio? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué viven las ideas de los amantes? ¿Qué cantan los poetas más delirantes? ¿Qué lloran los profetas enviagados? ¿Qué está en la romería del mutilado? ¿Qué está en la fantasía más infelices? ¿Qué viven día a día las meretrices? ¿Qué piensan los bandidos, los desvalidos? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué no tiene certeza ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá lo que no tiene juicio? que no tiene tamaño, que no tiene sentido, que no tiene tamaño, que no. ¿Qué será? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!